Bien, vamos a arrancar con el tema de espina bífida y para ello está el doctor Ángel Duarte, pediatra, quien le agradezco que esté con nosotros en este arranque de año, como que nada, se fueron 10 días ya. Ya, ya vamos a estar en el 2018. Ay, no cae, pero bien, ¿de qué se trata este tema? Bueno, pues la espina bífida es un defecto en la columna, en la columna vertebral, y la espina bífida se da cuando las últimas vértebras de la columna, lo que nosotros llamamos como la colita o el coxis, se encuentra abierto o separado. Hay diversos grados de apertura, algunos defectos son poco importantes y hay otros que son graves. ¿Se nace así? Es un defecto congénito y se relaciona con la falta de ingesta de ácido fólico durante el embarazo. De modo que toda jovencita que llega a los 17, 18 años, bueno, aquí en nuestro país antes, porque desgraciadamente las adolescentes salen embarazadas mucho tiempo antes, pero toda jovencita debería de tomar ácido fólico. Y toda mujer en edad fértil debería regularmente ingerir ácido fólico. Ya como para prepararse. Para evitar ese problema. Bien, entonces si usted dice que esto está precisamente indicado para cuando se está planificando, cuando no es que salen de repente estos accidentes, no sé si tiene que ver también la ingesta de algo durante el embarazo. Algunos fármacos, exactamente, algunos fármacos pueden alterar el desarrollo de la columna vertebral. Fíjese que cuando el embrión se está formando a partir del tercer día, se va formando un saquito que se llama saco neural, que es lo que más adelante se convertirá en todo el tejido nervioso, el cerebro, la columna vertebral y la médula espinal. Eso se va cerrando, empieza abierto y se va cerrando. En la imagen estamos viendo un niño que tiene un defecto en la parte inferior de la columna y ese se llama mielomeningocele, es el defecto más severo. Es cuando hay salida a través de ese hoyito que se produce por la falta de cierre de la columna, ahí sale líquido amniótico, salen las capas que cubren la médula y sale incluso un poco de tejido medular. Ese es un caso grave y eso debe ser operado tan pronto nace el niño en las primeras 48 horas. Es un problema muy frecuente. Pero esto a la hora del parto, pues cuando el pediatra está haciendo la evaluación del bebé, ¿se dan cuenta que tiene entonces este defecto? Es notorio, si tiene ese tipo de defecto, es muy notorio. Ahora hay una cosa que se llama espina bífida oculta, que es un problema muy frecuente. Se cree que un 10% de la gente tiene espina bífida oculta y jamás se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque no da síntomas, no se ve nada, no sale nada. Y solo que usted tome una radiografía, va a notar que hay una pequeña separación entre las vértebras inferiores de la columna. Pero ¿será que afecta cuando empiezan a caminar? Es decir, empiezan, no sé, los pies, los sacan. Cuando la espina bífida oculta no da síntomas y no da complicaciones. En cambio, la espina bífida manifiesta o la espina bífida grave, como la que estábamos viendo, o el mielomeningocele, eso sí es un problema serio. Y en esos casos debe operarse. Es un problema, es lo que estamos viendo ahorita. Que es bien notorio. Y ahí podemos ver que hay 3 grados, espina bífida oculta, meningocele, que hay salida solo de piel, pero en el mielomeningocele, ahí sí hay que operar inmediatamente. ¿Y esto debido a qué? Pues como le decía, es falta de ingesta de ácido fólico. Pero, ¿por qué es que hay que operarlo? Ah, hay que operarlo, porque el asunto es que en el interior de la columna se encuentra la médula espinal. ¿Puede presionarla? La está, le está haciendo una gran presión. Y en el interior de la médula y el interior del cerebro circula el líquido que se llama cefalorraquidio. Es un líquido que sirve de medio de nutrición y de protección para el cerebro y los tejidos de la médula. Entonces, si eso está comprimido, no circula y el líquido se acumula. Y al acumularse, lo que sucede es que posteriormente surge la hidrocefalia y empieza a aumentar de tamaño la cabeza. Y si la hidrocefalia es excesiva, el líquido aumenta tanto que va comprimiendo el cerebro y al comprimirlo hace que se vuelva delgadito, delgadito, delgadito y deja de ser funcional. El cerebro no solo deja de crecer, sino que se hace más chiquito, se aplasta. Por eso es la importancia de operarlos urgentemente. ¿En el sector público, cómo hacen? Los niños con miel o meningoceles son referidos al hospital Bloom, en donde son operados inmediatamente. ¿No esperan? No se espera, eso debe ser, es urgente y se maneja con la prontitud del caso. Se les coloca una manguerita, un catéter, para que el líquido pueda circular. Solo que como ya está obstruido el canal abajo, entonces lo que se hace es que ese catéter se introduce en el tórax y de ahí va para el abdomen. Pero después ellos logran su vida normal. Queda en el abdomen y el peritoneo ahí drena el líquido. Depende mucho del grado de afectación y de compromiso. Hay niños que tienen compromiso de las extremidades inferiores, tienen parálisis y no son capaces de caminar. Hay otros que tienen incontinencia fecal y urinaria y hay otros que son normales. A veces usted decía la importancia de tomar ácido fólico en la mujer. Es tan importante, es tremendo. Las mujeres que tienen un plan antes de ser mamá. Exactamente. Desde jovencita uno juega a ser mamá. Bueno, la cosa es que aquí yo creo que muchas de las mujeres que salen embarazadas realmente nunca planearon su embarazo. Pero tienen vida sexual activa. Tienen vida sexual. Toda mujer con vida sexual activa debería tomar ácido fólico. Porque tiene riesgo de quedar embarazada. Tiene riesgo de quedar embarazada. Y es triste, realmente. Cuando no es así tan grave, ¿cuáles son las complicaciones que tiene? Porque como no se opera así como inmediato. Si es solo un meningoceles o una espina bífida oculta, ahí no se hace nada. Y eso lleva una vida normal. Y se da cuenta por accidente. Con algunas molestias. Por accidente. Pero cuando es grave, las complicaciones son las que le mencionaba. Este es un problema más o menos. Hay siete de cada diez mil niños que sufren de esta enfermedad. Es un problema frecuente. Bueno, ya vimos la recomendación. Cualquier mujer con vida fértil y sobre todo vida sexual activa debería tomar entonces un suplemento de ácido fólico. Doctor, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias a usted. Y siempre está en la Bernal. Siempre estamos a sus órdenes. Ahí lo podemos encontrar para cualquier consulta. Recomendadísimo. Nos vamos un corte y rezo inmediato.